Muy bien, ya estamos listos para arrancar una nueva capacitación donde vamos a estar hablando de un tema súper, pero súper importante, un tema complejo, un tema que nos toca de cerca, a todos, y esta capacitación sin duda es realizada gracias al apoyo y el acompañamiento de los institutos educativos mexicanos Monte Alto, Sobre la Roca y New Hope. Queremos agradecer como todos los meses que hacen posible esta enseñanza de capacitación familiar y como decimos siempre, va a estar grabada para que después puedan ingresar al aula virtual y no solamente a esta capacitación sino a otros temas que hemos desarrollado a lo largo del año para que podamos capacitarnos como papás, seguir aprendiendo y ayudarnos mutuamente en este hermoso desafío que es el de ser padres. Así que vamos a estar comenzando con esta capacitación, va a haber un espacio también para preguntas, un espacio para respuestas, un espacio en donde vamos a cortar la grabación para que ustedes puedan tener la libertad y la tranquilidad de poder hablar con confianza, así que una vez que terminamos el webinar, cortamos la grabación, cortamos con la transmisión en vivo y ahí sí, quedamos en este entorno seguro, quienes están participando en la sala, para que podamos libremente hacer nuestras consultas. Y pueden hacerlo también en forma anónima a través del chat, dudas o consultas, lo pueden hacer sin inconveniente. Hoy vamos a estar hablando de la pornografía. Y es un tema que sin duda es complejo, podríamos empezar definiendo qué es la pornografía, una definición un poco que no tiene tanto que ver con la realidad al cual nos enfrentamos todos los días y las cuales se enfrentan nuestros hijos. Si hacemos un análisis de lo que sería la palabra pornografía, está como compuesta con dos palabras, pornografía, que literalmente se podría traducir como el tratado de la prostitución. Pero esa palabra en griega tiene su raíz en la venta, en lo que sería una venta, porque obviamente en esa época y hoy también el flagelo de la trata de personas, la esclavitud, está muy ligado al tema de la prostitución. Pero claro, esa definición literal, de alguna manera, no tiene quizá tanto que ver con lo que hoy encontramos. Por eso quiero agregar una definición más actual, que tiene que ver con esto, con una exhibición auditiva, visual, de todo lo que tiene que ver con contenidos sexuales. Que tiene una finalidad, esto de despertar o generar una excitación. Y más allá de esta definición, que la quiero poner a modo de introducción, quiero que empecemos a analizar sobre cómo todo esto tiene un impacto en la vida de la familia, en la vida de nuestros hijos, en el matrimonio. Y quiero hacerles una pregunta. Y me gustaría que me contesten con total sinceridad. ¿Ustedes? ¿Dejarían la puerta de su hogar abierta? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¡No! Por supuesto que no, ¿no es cierto? Ya la imagen que vemos en la pantalla habla por sí sola. Es sumamente peligroso y complejo dejar la puerta de nuestro hogar abierta. Sin embargo, este ladrón que permanentemente se quiere meter a través de nuestras computadoras y de nuestros celulares, generalmente no nos roba, sino que nos pone basura en el cerebro y en el corazón de cada uno de los integrantes que caen en las guerras de la pornografía. Y ese es un poco lo que tenemos que tratar de cuidar como papás. Cuidar el corazón de nuestros hijos, cuidar la mente de nuestros hijos. Cuidar lo que ven. De alguna manera, acompañarlos en este proceso. Quiero que veamos un video. Es un video que es un poco fuerte. De hecho, el sitio web que lo creó, de alguna manera advierte a las personas que lo van a ver como que puede ser un video ciertamente perturbador o que puede ser un disparador para aquellas personas que están rehabilitándose una adicción a la pornografía. Pero me parece interesante este video colocarlo aquí porque nos ayuda a darnos cuenta de que la pornografía no hace distinción a nadie. No hace falta que hagas algo como para que de alguna manera la pornografía te encuentre. Está presente en hogares cristianos y en hogares no cristianos. En familias que leen y oran todos los días, que asisten a la iglesia, inclusive sirven al Señor. La pornografía está presente porque de alguna manera estamos a un clic de distancia. Vamos a compartir este video y después seguimos con el webinar. No, 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 no. ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? ¿Qué es tu favorita parte de mí? ¿Quieres ver más? ¿Puedo ver más? ¿Quieres ver más? ¿Honey, el día es casi listo. ¿Qué es wrong? Nada. Ok, pues terminamos lo que estás haciendo y vamos a ir a la derecha. Ok. ¿Qué es lo que estás viendo? Ah, ah, nada. Es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ok? Ok. Ana, ¿Puedo pedirme a la cena de la cena, ok? Ok. Felipe, la cena está lista. C'mon, es dinnertime. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan. Y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días. Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite JustOneClickAway.org Bien, arrancamos con un video que tengo que decirles que lastimosamente se ha quedado en el tiempo. Este es un video que tiene sus años y lamentablemente estas cifras, estos números crecieron exponencialmente. En esa época no había tanto auge de redes sociales y lo cierto es que la situación sigue siendo igual o peor. ¿Qué les ha llamado la atención de este video? ¿Os animo a que quiera decir algo? ¿Lo puede hacer? Buenas tardes. Bueno, pues las cifras son alarmantes, ¿no? La verdad es que me quedé choqueado. Prácticamente niños pequeños hablaban. Ahorita que haces la mención de que la estadística ya subió. Hice 48% a los pequeñitos. Un 80% ya a lo que son adultos. Y es prácticamente casi el 100% de los adultos y el 50% de los pequeños. Entonces la verdad es que, híjole, es alarmante. Creo que esa es la palabra. Y a mí me da mucho la atención porque la primera pregunta que me dio a la mente es ¿estarán mis hijos en ese porcentaje voluntaria o involuntariamente por lo que deja que ellos den el click? Sino a todos nos bombardean, estés donde estés, ¿no? Abras tu correo electrónico y te llegan. O los mismos anuncios, la publicidad, etc. Entonces, híjole, es alarmante, Memo. Me quedo con esa palabra. Gracias. Gracias, Quique, por compartirnos. Y sí, realmente es alarmante. Para decirles un poco algunos números. Una de cada cuatro búsquedas en internet están dedicadas a lo que es la pornografía. Cada segundo, 30.000 personas están viendo pornografía. Y la edad promedio de introducción a la pornografía es 11 años. Esto, como les decía, son estadísticas que tienen sus años. Hoy se cree que la edad de iniciación es entre los 8 y los 11 años. Y esto tiene que ver un poco con el uso de los niños con los dispositivos móviles. En donde los padres, quizá por ignorancia o desconocimiento, no utilizan ningún tipo de filtro. Vamos a estar hablando un poco de todo eso. Y otro número que de alguna manera también es alarmante. Esto, que el uso de la pornografía incrementa el índice de infidelidad más del 300%. Sin duda, la pornografía mueve muchísimo dinero. Y realmente es responsable, en cierta forma, de que las cosas pasan así. Factura muchísimo más que Netflix, Hollywood, la NBA. En fin, es un negocio, como la droga, impresionante. Por eso, de alguna manera, está por todos lados. Y vivimos en una cultura que, de alguna manera, se va generando una hiper excitación. Quiero mencionar una frase de la doctora Violeta Barrientos Silva. Que dice, la hiper excitación es un fenómeno de la sociedad, según el cual incluso adolescentes y jóvenes adoptan actitudes y comportamientos sexuales considerados demasiado prematuros. Si ustedes empiezan a comparar la adolescencia que hemos tenido nosotros a la adolescencia que están viviendo nuestros hijos, vamos a darnos cuenta realmente de que hay cambios significativos. Que es otra adolescencia, ¿no es cierto? Y hoy vemos que esta sociedad hiper excitada está perdiendo rumbo. Y quiero citar un texto de las Escrituras, de 1 Timoteo 4, del 1 al 2, donde dice que el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y una conciencia cauterizada literalmente significa que es una conciencia quemada, que ha perdido esta capacidad de ser sensible. Así como nos pasa con la piel, cuando una parte de la piel se quema, deja de tener sensibilidad. Y lo mismo puede pasar con nuestra conciencia. Vemos que hace 20 años atrás el sexo era el caballito de batalla de todas las publicidades, ¿no es cierto? De alguna manera todas las publicidades tenían un enfoque, que insinuaban cuestiones vinculadas al sexo. Con el tiempo, de manera gradual, eso continúa, pero ya en muchos contextos hasta empieza a ser como chocante, mal visto, el tema de cómo muchas veces se considera a la mujer un objeto, ¿no es cierto? Hoy la sociedad está cambiando en algunos aspectos, pero es importante que tenemos que de alguna manera calibrar lo que sería nuestra brújula moral como sociedad. Estamos viviendo en una sociedad donde todo es relativo, donde nada es bueno o malo necesariamente, y eso de alguna manera nos afecta a nosotros como cristianos. Quiero citar un pequeño fragmento de un libro que es excelente, especialmente si quieren regalárselos a sus hijos adolescentes o pre-adolescentes, que se llama No muerdas el anzuelo. Dice, mientras más se involucra una persona en el pecado, menos lo ve. La adicción a la pornografía suele ir de mal en peor. Si no se le pone freno, lo que comienza casi de forma accidental, conduce con el tiempo a la necesidad de consumir más. Generalmente comienza con una exposición circunstancial, pero rápidamente el interés crece. Lo que quiero transmitirles en esta primera parte del webinar es que generalmente la primera exposición que tenemos como familia o nuestros hijos, tiene que ver a veces con cuestiones no buscadas. La pornografía sale al encuentro de nuestros hijos a través de un clic que lleva a otro clic, que lleva a otro clic, y de golpe y porrazo se encuentran metidos en un sitio que de alguna manera les afecta todo lo que tiene que ver con su vida espiritual y su conciencia. Algo muy importante es esto, de que vivimos en un mundo en donde la brújula moral puede averiarse rápidamente, haciéndonos perder la orientación. Dice David Fernández de Lara, otro libro que de alguna manera es excelente para trabajar con nuestros hijos preadolescentes y adolescentes en redes. Tiene un capítulo específicamente para hablar de la pornografía y de alguna manera cómo nos enseña que necesitamos permanentemente empezar a evaluar nuestra conciencia y cómo está nuestro sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a estar hablando un poco de por qué de alguna manera la pornografía, la ciencia, la asemeja con una adicción. La pornografía de alguna manera trabaja recableando nuestro cerebro porque estimula la secreción de la dopamina. La dopamina es una hormona de placer y es la misma hormona que se empieza a estimular cuando una persona, por ejemplo, se deroga. Esto crea la necesidad de consumir más porque generalmente necesita nuestro cuerpo más esa liberación de dopamina para que pueda empezar a estimularse porque los neurotransmisores que reciben esta hormona se saturan. Entonces cada vez necesita más, cada vez necesita más, a tal punto que de alguna manera la persona se termina haciendo adicta. Así que de la misma manera que el alcohol, el cigarrillo, la nicotina, la marihuana, o sea, produce efectos en nuestro cerebro, la pornografía de alguna manera actúa de forma igual. Y obviamente es algo danino, es algo que hace mal a nuestro cerebro y también hace mal a nuestro espíritu, a nuestra comunión con Dios. Quiero citar otra frase de Wendy Matts que dice La pornografía es como el alcohol, el tabaco, que prometen buenas experiencias. Algunas veces la entregan, pero siempre terminan causando más daño que placer. Además, como toda adicción, cuando deja de ser controlada, obviamente, genera problemas familiares, problemas relacionales, problemas vinculados a la educación, a la insatisfacción sexual, a la infidelidad, problemas de autoestima, en fin, como toda adicción. Las consecuencias son propias de toda adicción. Algunos expertos hablan de lo que sería la triple A. Accesibilidad, asequibilidad y anonimato. Tres características que hacen de que la pornografía sea tan fácil de consumir. Y fundamentalmente, esto es posible porque Internet nos permite consumir lo que querramos, cuánto querramos y dónde querramos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este psicólogo experto en sexología que habla un poco de lo que es la pornografía. El más del 80% de los varones consumen pornografía, casi el 40% de las mujeres consumen pornografía, la edad media de consumo, de inicio al consumo, está sobre los 11 años. Vemos un perfil de personas que cumplen los criterios de una adicción comportamental. Tanto la tolerancia, cada vez necesito más cantidad de pornografía, cada vez la sofistican más o cada vez es más agresiva. Es algo progresivo y sutil, porque es verdad que choca mucho pensar en personas que consuman pornografía infantil o personas que consuman pornografía muy agresiva. Pero luego, cuando a veces llegan estas personas a consulta, te das cuenta de que no son personas tan raras como tienes la idea en la cabeza, son personas normales y que simplemente ha sido una cosa como muy paulatina. Empezaron con un vídeo de una relación más soft, como podemos decir, la pornografía más soft y se dieron cuenta de que cada vez necesitaban más. Más en pornografía significa más hard, más agresivo, que produzca una excitación mayor y a veces significa también disminuir la edad. Y también he visto personas que simplemente decían, no, es que yo cada vez para excitarme más necesitaba personas más jóvenes. Lo decían como algo natural, como que era el paso siguiente a dar cuando ya habían subido uno de los escalones, el siguiente les tocaba o subían en agresividad o bajaban en edad. Bien, para hacerlo un poco más participativo, ¿quién quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora? Todos podemos mencionar, podemos hablar. ¿Habían asociado esta relación, la pornografía, como una agoga? ¿A qué piensan? Yo lo que creo es que no es tan conceptual cuando se dice que es como una droga, porque es muy fácil conceptualizar eso, ¿no? No, es que es como una droga. Claro. No es como cualquier droga. El otro día estábamos en un estudio entre amigos y platicábamos justamente este tema y uno de ellos con datos comentaba que por medio de un psicólogo que estaba viendo este tema decía que es tan adictivo como la heroína. O sea, no es como que es tan adictivo como el tabaco o no es que sea tan adictivo como la marihuana. No, al menos este psiquiatra, era psiquiatra, perdón, no, psicólogo, le estaba diciendo que es tan adictivo como la heroína. O sea, es algo muy agresivo para el cuerpo. Tal cual. Gracias, gracias, Ale. Fíjense este ciclo, ¿no? El ciclo de una adicción que, de alguna manera, todo empieza con quizá alguna curiosidad o con algún deseo. Sí, puede ser que nuestros hijos o cualquiera de nosotros, porque la pornografía también afecta al matrimonio, al hombre, a la mujer. Entonces, empieza con cierto deseo, curiosidad. Ese deseo, curiosidad, empieza a transformarse en un consumo periódico. Probablemente ya empiece a ser un consumo diario. Después se empieza a transformar en un consumo excesivo, ¿no? De todos los días. Hasta que finalmente llega a una etapa de pérdida de control y adicción, ¿no? En donde la persona, de alguna manera, ya está poseída por esta necesidad de consumir. Una de las cosas que menciona en este libro, dice que el cerebro se protegerá contra los excesos de dopamina al disminuir su respuesta hacia esos estímulos. Esto hace que las personas empiezan a sentir menos gratificación y por eso necesitan consumir cada vez más o subir el nivel o el tipo de pornografía que ven, ¿no es cierto? Es como una adoga, ¿no es cierto? De alguna forma también perjudica las áreas vinculadas al aprendizaje, ¿no es cierto? Nuestro cerebro se empieza a modificar como lo haría con cualquier adicción, ¿no? Se han hecho estudios en el cerebro y dice que afecta hasta la materia gris del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hasta desde el punto de vista de estructura, ¿sí? Se ve afectada la estructura cerebral. Ahora, una de las cosas que yo quiero hacer mención, y como padre, ¿no es cierto? Es que a veces queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Realmente queremos darle, cuidarlos, protegerlos, y elegimos la mejor escuela, ¿sí? Elegimos inclusive a veces la mejor iglesia. Vamos a una iglesia que tiene muy buenos programas para niños, para adolescentes, porque queremos de alguna manera protegerlos, ¿no es cierto? Pero hay algo que muchas veces se nos escapa, que es que en nuestra propia casa dejamos la puerta abierta, ¿sí? El mayor peligro tiene que ver con esto, ¿no? Con que bajamos la guardia, a veces como padres. Y acá quiero llevar, como a prestar atención a esto, ¿no? Que quizá hay una idea errónea, ¿sí? Producto un poco de una negación que a nuestros hijos no les va a pasar, ¿sí? Esa es un poco como la primer causa de por qué muchas veces los padres bajamos la guardia, ¿no? A nuestros hijos realmente eso no les va a pasar. Entonces eso lleva a que quizá no pongamos ningún tipo de filtro en las computadoras, en los teléfonos, ¿sí? Y fundamentalmente otra causa que de alguna manera nos ayuda a bajar la guardia es que es un tema que a veces casi ni se habla en los hogares, ¿sí? Entonces estas tres cosas, esta idea errónea, la falta de filtros y la falta de diálogo son las cosas que vamos a estar desarrollando un poquito y que tienen que ver un poco a que muchas veces esta exposición temprana o este consumo diario se da por alguna de estas tres razones, ¿sí? Por un lado hay una negación respecto a lo sexual, muchas veces tanto en los hijos como en los padres, ¿no es cierto? Quizá nuestros hijos piensan que nunca hacemos el amor, ¿no es cierto? Y también de alguna manera los padres tienen esta idea de que nuestros hijos jamás van a estar viendo pornografía, ¿no es cierto? Y sobre todo más si están siendo criados en un contexto cristiano, ¿no es cierto? Entonces esta negación tanto de hijos como padres hace que muchas veces uno no tome digamos iniciativas que pueden ayudar a proteger el corazón, la mente y la vida espiritual de cada uno de ellos. El segundo tema que tenemos que prestarle mucha atención es que a veces es un tema tabú, ¿no? No se habla, no se habla solamente de sexo, no se habla tampoco de pornografía, de sexo oral, de masturbación, de orgasmo, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, a veces es un tema que casi no se habla en el hogar, ¿no es cierto? Entonces lo complejo es que nosotros no lo hablamos en el hogar, pero nuestros hijos lo hablan todo el tiempo en la escuela, ¿no es cierto? Con sus compañeros, con sus amigos, con el barrio, entonces de alguna manera no reciben información correcta y están bombardeados de información correcta y mucho más si están expuestos a la pornografía, empiezan a transformar su visión de lo que es realmente la sexualidad. Y la tercer causa, ¿sí? Que de alguna manera quizás es la que más sucede en los hogares cristianos, es esto de que se habla, pero se habla demasiado tarde, ¿sí? Quizás empezamos a hablar de sexo y de pornografía cuando los chicos tienen 13, 14 años y de alguna manera ya hemos llegado tarde, porque desde quizás los 8, 9 años ya han ingresado a sitios pornográficos y nunca quizás nos los han dicho, porque obviamente ellos tienen vergüenza de esta situación, les ha pasado una situación difícil de compartir, si lo comparten pueden sentirse juzgados, criticados, entonces es como algo que ellos nunca comparten, y gran parte de la culpa la tenemos los adultos de que nunca hemos salido a advertirles que esto existe desde temprano, ¿no es cierto? El tercer punto que quiero mencionar es que mínimamente, mínimamente, deberíamos incorporar algunos filtros en nuestras computadoras. Esto de alguna manera cierra la puerta o la entorna, vamos a decirlo, la puerta en nuestro hogar. Filtros que obviamente son muy fáciles de saltear, o sea, cualquier persona, cualquier adolescente, con un poco de conocimiento en internet, va a saber de alguna manera sortear estos filtros, ¿sí? Pero quiero decirlo de una manera así, ¿no? Un filtro mínimo, esto de, en las preferencias de Google, cliclear, esto de que filtre las imágenes explícitas. Este filtro mínimo, en muchísimos hogares ni siquiera está puesto. Y realmente es algo que tendríamos que prestarle atención, porque hace una diferencia muy importante, especialmente para esos chicos que se topan con la pornografía de manera casual, que buscando una palabra asociada, o que de alguna manera un clic los llevó a otro clic, o un compañerito le dice, mira esta página web, ese tipo de cosas pueden ser simplemente evitadas, especialmente para chicos que no tienen deseos de ver pornografía. Quizá ni saben que existe la pornografía. Y este es un filtro gratuito, que muchas veces los papás lo ignoramos y no sabemos que con hacer un solo clic vamos a filtrar muchísimas imágenes que podrían salir fácilmente en cualquier búsqueda. Es simplemente entrar a las preferencias de Google y marcar la casillita donde dice, qué queremos que filtren los resultados explícitos. Obviamente, a veces es necesario contratar algunos software que van a ayudar a hacer mejor el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Como son fáciles de alguna manera saltear los filtros iniciales, a veces se necesitan contratar algunos servicios de algunas empresas. Yo menciono algunos en particular, pero hay muchísimos. Custodio. Bueno, acá los pueden ver, los pueden hacer clic. Después, en el aula virtual vamos a dejar los links para que puedan ingresar. Son sitios web que protegen todos los dispositivos del hogar. Los teléfonos de nuestros hijos, las computadoras de nuestros hijos, nuestras propias computadoras. Entonces, existen programas, aplicaciones que nos ayudan a poder hacer un control y una supervisión de todo esto. Entonces, quizá no lo sepamos hacer. Bueno, vamos a necesitar apoyo de alguien idóneo. Probablemente vos no te familiarizás con la computadora, no entendés cuestiones de la computadora. Bueno, hay que pedir ayuda a un técnico, hay que pedir ayuda a quien te arregla la computadora cada vez que se rompe, y él lo va a poder hacer fácilmente y de una manera muy rápida, proteger el tema de los dispositivos de toda tu familia. Pero vuelvo a decir, al menos incorporando este pequeño clic, hace una diferencia importante, especialmente para el niño o la persona que no tiene interés de ver pornografía. Obviamente, ¿por qué hacemos esto? Porque hay, como habíamos dicho en un principio, una diferencia importante entre la adolescencia de nuestros hijos y nuestra adolescencia. Hay una diferencia abismal. Si nosotros en la adolescencia teníamos la intención de ver algo pornográfico, teníamos que de alguna manera pedirle a un hermano mayor o un primo que vaya a la ciudad, que vaya a comprar una revista, que esa revista probablemente haya sido inclusive hasta pagada o robada, o sea, iba camuflado, nadie se tenía que enterar. Era una situación de pecado, pero también era muy inaccesible a veces adquirir o llegar a fuentes de pornografía. Hoy lo que vemos es todo lo contrario, simplemente a un clic de distancia, nuestros hijos acceden a todo, a todo. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que las cosas se nos van a escapar de las manos si seguimos en ese estado de negación en donde a mi hijo o a mi hija esto no le puede pasar. Y lo que suele pasar muchas veces en el hogar cristiano es que llegamos tarde. Si tu hijo tiene 6, 7 años, es tiempo de que empieces a tomar acción. Sobre todo si manipula o utiliza la computadora y los teléfonos móviles. Ahora, obviamente, esto es algo que se nos escapa muchas veces de control. Porque, ¿qué pasa? Nuestros hijos tienen WhatsApp, reciben fotos, reciben imágenes. A veces no depende de ellos, sino que hay algunos compañeros que envían videos. Bueno, estos filtros pueden, de alguna manera, también evitar que determinadas imágenes se alojen en nuestra galería y, de alguna manera, las bloquea. Pero también tenemos que saber que si nuestros hijos reciben ese tipo de cosas, podemos hablarlo, podemos dialogarlo, no los vamos a retar ni a criticar. Porque, de alguna manera, fue una situación que ellos no buscaron. Y que, obviamente, ellos se encontraron en una situación que no la hubiesen elegido. Les hago una pregunta. Quizá el tema del WhatsApp. No sé si ustedes, ¿sus hijos usan WhatsApp? El grande. Es algo muy habitual, ¿no es cierto? Los grupos de WhatsApp. Entonces, en cierta forma, esto es casi seguro que ha pasado. O sea, es como un sinónimo. Si tus hijos tuvieron WhatsApp, es casi seguro que han pasado por una situación como las que les he compartido hace un ratito. Por otro lado, también hay una adicción puntualmente a las redes sociales. Las redes sociales, de alguna manera, condicionan y ayudan. A veces hay personas que siguen determinadas páginas o determinados perfiles que te ves más expuesto a terminar en un sitio pornográfico. Entonces, hay que tener cuidado y hay que revisar y hay que trabajarlo con nuestros hijos. A ver quiénes siguen. Porque eso también favorece el acercamiento o la lejanía. ¿Por qué esto es tan importante? Obviamente, el sexo es algo extraordinario. Es un invento de Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo complejo es que justamente la pornografía genera en los chicos una idea distorsionada de lo que son las relaciones sexuales. De alguna manera mancha el propósito, las formas de cómo es una relación sexual. Que generalmente tiende a ser machista y agresiva. En un video pornográfico. Entonces, esto de alguna manera va transformando la visión de lo que realmente es un acto sexual y cuál es el verdadero propósito de la sexualidad. Por otro lado, el hecho de que estén desde temprano, desde chicos, mirando pornografía, eso ayuda a que de alguna manera ellos puedan tener una iniciación sexual temprana. Y pueden inclusive tener conductas compulsivas, vinculado a una hipersexualidad. Vamos a hablar de algunas soluciones prácticas. Porque realmente con todo lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que el enemigo es peligroso y que probablemente esté instalado en nuestro hogar y no nos dimos cuenta. Pero vamos a hablar un poco de algunas soluciones prácticas. Y la primera solución tiene que ver con esto de ser un modelo. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Y acá quiero resaltar dos palabras de este versículo. Comprometerse y hablar. Dos cosas que hacen una diferencia importante a la hora de hablar de sexualidad y de pornografía en nuestro hogar. Necesitamos comprometernos como papás en este tema. Si no tenemos ningún filtro, bueno, tiene que ser la prioridad para esta semana. Si no sé cómo hacerlo, pido ayuda. Si estoy teniendo problemas con la pornografía como papá, pido ayuda. Porque yo tengo que ser un modelo. Por otro lado, hablar. Hablar con ellos. Quitarle esto de tabú. Esto de empezar a romper con esa negación de que a mi hijo esto no le puede pasar. Tenemos que hablar de estos temas en un contexto de gracia, con mucha transparencia. Manifestarles que nosotros como adultos estamos en la misma lucha que ellos. Y es importante que si nos cuesta hablar con nuestros hijos este tema, es probable que sea por el tema en sí, o probablemente porque ya haya problemas de comunicación en muchas áreas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de fortalecer fundamentalmente es la comunicación con nuestros hijos. Y hacer de la sexualidad y la pornografía una conversación más. Es una conversación cotidiana. Una conversación espontánea. Más allá de la gran charla que muchas veces los padres o las hijas, los hijos, las madres, tenemos. Esto de hacer una comunicación continua. Y fundamentalmente, lo que hoy quisiera que nos quedemos con esta idea. Tenemos que empezar temprano. El mayor error que muchas veces ocurre en los hogares cristianos es que se habla de pornografía y de sexualidad demasiado tarde. Y de alguna manera dejamos la puerta abierta cuando los chicos tenían 9, 10, 11 años. Y quizá cuando nos acercamos a hablar ya están recontra metidos en este tema. Y realmente la culpa fue de alguna manera nuestra porque no pudimos ser precavidos. Quiero recomendar este libro también, El Código de la Pureza. Es otro excelente libro. Sobre todo si quieren regalárselos a sus hijos adolescentes. Escrito por el doctor Lucas Ley. Donde da un montón de conceptos y es excelente. Dice, en el mundo de hoy todos somos susceptibles. Y la mayoría de las personas mirará pornografía al menos tropezando accidentalmente con ella en internet. ¿No les ha pasado que un clic lo llevó a otro clic y otro clic lo llevó a otro clic y sin darse cuenta terminó en un sitio que o era pornográfico o era casi pornográfico que tenía anuncios que de alguna manera eran muy explícitos? A mí me ha pasado. De hecho, armando esta conferencia tuve que activar los filtros nuevamente en mi computadora porque cada vez que buscaba imágenes para armar este PowerPoint era terrible la cantidad de imágenes que aparecían en mi computadora. Entonces, es permanente y es en todo momento y en todo lugar. Si no la estamos buscando tarde o temprano la pornografía nos va a encontrar. Y es cuestión de prestarle atención a los avisos que de alguna manera empiezan a aparecer. Y esto es algo que nos puede ayudar a darnos cuenta si nuestros hijos están o no consumiendo pornografía. Porque este tipo de avisos que suelen aparecer muchas veces tiene que ver con las búsquedas que se han hecho en otras oportunidades. Entonces, si vos ves que, por ejemplo, estás viendo una página web o sea un periódico digital o un sitio que tiene que ver con jardinería o con cualquier tema pero que tiene banners publicitarios donde hay de alguna manera imágenes muy explícitas puede pasar dos cosas. Que ese sitio esté configurado para recibir ese tipo de publicidad o puede ser que personas ya hayan visto imágenes o hayan querido acceder a artículos o a sitios web vinculados a eso entonces de alguna manera la computadora lo toma como interés para ese usuario. Entonces, esto nos puede ayudar un poco a darnos cuenta el tipo de búsquedas que muchas veces se hacen en nuestras computadoras. No sé si les habrá pasado que escriben algunas palabras en WhatsApp o buscan algunas palabras en Google y después al otro día o ese mismo día en Facebook le aparecen publicidades sobre eso o en Mercado Libre o en este tipo de sitios suele pasar muy seguido. Otro tip práctico tiene que ver con no escandalizarnos como padres con las preguntas que nos hagan. Entonces, hablar con naturalidad no juzgarlos nunca es importante ser comprensivos de una forma extender siempre gracia cuando los encontremos en una situación así o quizá nos hagan una pregunta puntualmente respecto a la sexualidad. Entonces, esto de no escandalizarnos con sus preguntas es sumamente importante. El próximo consejo práctico que tiene que ver para todos como padres y como hijos es esto de que huir. Si una de las cosas yo se lo digo como hombre una de las cosas de por qué no caigo en la pornografía es porque huyo porque si no si la tengo ahí uno cae me explico por qué porque son cosas que te atraen entonces no es ponerte a situaciones en donde estés casi a un clic de morder el anzuelo. En 2 Timoteo 2.22 dice huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con lo que los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, huir de la pornografía es la solución para no tropezar con ella. Justo con esa huida tiene que ver esto de encontrar la salida. ¿Qué actividad podemos hacer que nos desenfoque que nos cambie esa tentación esa necesidad de querer consumir? Y en 1 Corintios 13 está bien claro que Dios nos va a dar la salida la vía de escape para que en el momento de la tentación uno pueda salir victorioso. Tres principios que están como escondidos en Efesios 5 del 18 al 19. Dice no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu anímense unos a otros con salmos himnos canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón. Y acá hay algo clave que nos tiene que ayudar como adultos y que de alguna manera también tenemos que procurar que esto suceda en nuestros hijos. Generalmente si vivimos vidas conducidas por el Espíritu Santo no vamos a tener deseos de consumir pornografía. No sé si les ha pasado a ustedes que en un culto de oración en un grupo de estudio bíblico ahí no tenés ganas de consumir pornografía. Estás tan enfocado en la presencia de Dios estás tan siendo conducido por el Espíritu Santo que de alguna manera ni se te cruza por la cabeza. Entonces una de las cosas que nos ayudan a huir o al menos permanecer lejos es tener una vida conducida por el Espíritu Santo. Por otro lado ese anímense unos a otros nos ayuda a pensar que es importante no estar solos. tenemos que tener un Pablo un Bernabé un Timoteo personas que de alguna manera nos ayuden a salir adelante si estamos cayendo en mucha derrota y fundamentalmente mentorearnos con personas que han tenido victoria en este tema y también esto de desarrollar el hábito de ser consciente de la presencia de Dios cuando estamos frente a la computadora en presencia de Dios eso nos ayuda de alguna forma a estar atentos y a no bajar la guardia en el uso de los dispositivos si estás luchando con la pornografía es importante que rindas cuentas que de alguna manera no te quedes solo sufriendo esa tentación que pidas ayuda que encuentres una persona que no te va a juzgar sino que te va a apoyar y te va a dar consejos y herramientas para salir adelante en este momento difícil que estás pasando y eso es un poco la actitud que tenemos que tener con nuestros hijos si vemos que ellos están pasando por mucha derrota en este tema otro ejercicio práctico tiene que ver con lo que se llama el ayuno de dopamina a veces las personas caen en la adicción de la pornografía justamente porque están estresados están cansados están angustiadas o porque están usando mucho los dispositivos móviles entonces de alguna manera esto de empezar a usar el teléfono con cierta prudencia regularidad control eso permite que uno tenga un mayor dominio propio y de alguna forma tenga cuidado en donde está navegando o sea esto de hacer una navegación por internet de manera consciente no automática sino de estar con los ojos bien abiertos y los sentidos bien atentos para saber a dónde nos estamos metiendo otro consejo puntualmente tiene que ver con esto de volver al primer amor constantemente no solamente con Dios sino también con tu cónyuge porque si con tu cónyuge no estás volviendo al primer amor eso es mucho más fácil es muchísimo más fácil que vos caigas en el tema de la pornografía gran parte de por qué los hombres y las mujeres empiezan a consumir porno tiene que ver con esto con la falta de intimidad en la pareja por las malas relaciones por los conflictos en justamente las relaciones conyugales hasta acá alguna duda alguna consulta algún comentario igual después vamos a hacer un espacio de preguntas pero alguien tiene algo para comentar para decir yo yo quise decir un par de cosas dale Juan te escuchamos bueno la primera es como un consejo hay una aplicación se llama Family Link que con esa tú puedes como puedes controlar las aplicaciones puedes controlar los dispositivos que tienen tus hijos puedes controlar su teléfono su iPad su tablet y todo y le puedes poner los filtros puedes ver qué aplicaciones pueden abrir necesita tu autorización para descargar aplicaciones etcétera etcétera entonces creo que eso les puede servir a muchos de los que estamos aquí y la otra es que tú comentas que hay que hablar con los hijos desde los 6 7 años entonces yo tengo dos chiquitos que van a cumplir 6 y la verdad es que no me imagino como hablando con ellos de este tipo de cosas los veo tan chiquitos y tan tan inocentes que honestamente digo creo que sería como difícil para ellos como comprender el peligroso que puede llegar a ser esto entonces creo que sería bueno a lo mejor al final lo vas a decir o no sé pero creo que sería bueno recibir un par de consejos de cómo de cómo podemos acercarnos a nuestros hijos tan pequeños para no caer en algo o incluso pues incluso poderles despertar algo que a lo mejor yo ni el caso claro tal cual es muy importante ser sensibles y respetar el nivel de cada hijo ¿no es cierto? un niño de seis años no vamos a estar ni hablándole de lo que es una relación sexual quizá en ese momento vamos a tener mucho cuidado en la exposición a los dispositivos móviles por ejemplo ¿no? o sea que solamente use nuestro teléfono porque algo que suele pasar por ejemplo Juan es que se va a la casa del tío y el tío para que no no moleste o le da su celular por ejemplo ¿no es cierto? entonces a ese tipo de detalles capaz hay que tener de cuenta cuando los chicos son muy pequeñitos ¿no es cierto? pero quizá a los ocho años sí hay que empezar a hablar de los peligros que tiene internet ¿no es cierto? pero quizá cuando son bien bien pequeñitos quizá no es necesario hablar nada pero sí ser muy cuidadoso en que si usa algún dispositivo móvil bueno ¿qué dispositivo móvil? ¿cuánto tiempo? que tenga los filtros activados y ese quizá es el cuidado que tendríamos que tener nada más personalmente un niño de seis años no tendría que tener el teléfono por ejemplo pero a veces pasa de que los chicos utilizan los dispositivos entonces yo creo que esto que vos decís Juan es muy importante y hay que ser muy dóciles de poder explicar conforme a la edad que tiene para no dar algo que no puedan aceptar ni recibir ¿no es cierto? Sí justo muchas gracias a ti ¿algún otro comentario? bien entonces es súper importante ¿no? o sea cuando los chicos son chiquititos cinco seis siete años ocho hay que empezar a hablar de cosas previas ¿sí? como por ejemplo esto de enseñarles a respetar su propio cuerpo el cuerpo del otro respetar el tema de la intimidad que nadie los puede tocar que nadie puede pedirle ver las partes íntimas o sea empezamos con cosas muy básicas ¿no es cierto? y obviamente cuidando qué dispositivo utilizan y fundamentalmente ser cuidadosos en este tema ¿no es cierto? pero obviamente un nene de seis años no vamos a estar hablando de sexualidad cuando ni siquiera sabe prácticamente lo relacionado a su pene a su vagina entonces tenemos que ser como muy muy cuidadosos a la hora de dar información volviendo a este tema que acá es un poco lo que más nos nos llama la atención a los adultos ¿no? a veces la pornografía termina siendo como una cisterna o una un cable a tierra del estrés la ansiedad la tristeza y todos los problemas conyugales entonces la clave es atacar lo que está debajo de la línea del agua ¿sí? entender que a veces esta adicción produce por una falta de contentamiento en algún área de nuestra vida y también ojo que esto se da con la pornografía pero también se da a veces con la comida ¿sí? yo creo que cuando no encontramos contentamiento las adicciones pueden ir rotando y generalmente ¿qué sucede en las familias cristianas? ya la pornografía dejó de ser un problema el cigarrillo dejó de ser un problema el alcohol dejó de ser un problema porque los consideramos como actos pecaminosos y muy evidentemente nocivos pero la adicción migró a la comida entonces empezamos a ser glotones a comer de manera desmedida ¿por qué? porque también con la comida se genera dopamina ¿me explico? entonces las personas migran el tipo de adicción pero la adicción sigue siendo sigue estando entonces hay que pensarlo bien esto quizás ya hoy no estoy cayendo en páginas pornográficas ya hoy dejé de fumar ya hoy no tomo más alcohol pero como culturalmente no está mal visto comer de más a veces esta adicción queda disfrazada este otro consejo que creo que es súper importante esto que lo recomiendan estos libros que yo les acabo de decir este libro en redes lo recomienda este cuidado con el segundo segundo ¿sí? es como un juego de palabras pero es cierto ¿no? porque a veces es inevitable que en ese segundo aparezca algo pornográfico pero lo que tenemos que tratar es que no sea más que un segundo ¿sí? cuando nos quedamos más de un segundo miramos escuchichamos por ahí estamos bien bueno ahí ya de alguna manera mordimos el anzuelo entonces puede pasar que el primer segundo algo aparezca pero hay que evitar ir al segundo segundo esto lo habíamos hablado esto de que las redes sociales nos van a ir sugiriendo cosas que de alguna manera nos han llamado la atención entonces se va metiendo nos vamos metiendo a poquito en la boca del lobo porque nos metimos un poco a curiosear y eso fue detectado por la por el algoritmo y automáticamente las redes sociales te van a mandar páginas sugeridas o que son de alguna manera con el mismo interés o asociado entonces uno a veces se mete y las redes sociales te meten más y de alguna manera se te inundó el muro de un montón de cosas que básicamente no son buenas para verlo y eso aparece en todas las redes o sea vos no querés saber nada con la pornografía pero Facebook Instagram y todas las redes sociales te mandan algo parecido porque saben de que eso es tendencia y si le gusta a la mayoría de la gente es muy probable que te termine gustando a vos entonces voy a decir ¿cómo puede ser? que yo no tengo nada que ver bueno pero obviamente todo el mundo mira eso entonces probablemente también te lo quieran enchufar a vos ahora bien ya para ir finalizando ¿cuál sería la actitud que deberíamos estar teniendo frente a la pornografía? ¿sí? y esto creo que es la clave y este es el punto más importante del webinar en Filipenses 2.5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿sí? es posible que si alguna vez estuviste expuesto a la pornografía lo primero que hayas sentido es placer lujuria excitación ahora lo interesante de todo esto es que nos dejemos transformar por Dios que podamos ser transformados por el Espíritu Santo de manera tal de que si alguna vez estamos frente a una página pornográfica o llega hacia vos un tipo de estas imágenes podamos tener sentimientos de tristeza y de compasión y creo que esa es la obra transformadora de Dios que podamos ver esas imágenes y sentir tristeza compasión y no placer y lujuria porque hay algo que tenemos que saber lo que existe un detrás de cámaras atrás de ese video pornográfico muchísimas veces hay trata de personas hay explotación sexual hay violencia de género hay adicciones hay abuso infantil hay pecado hay vidas destrozadas y si tenemos esa capacidad de ver ese detrás de escena ese detrás de cámara nos vamos a dar cuenta que realmente no hay nada para disfrutar y es importante que podamos ir siendo transformados a imagen de Jesús especialmente en ese sentir en esa capacidad de poder tener los sentimientos de Cristo voy a dejar en el sitio web de las escuelas en el aula virtual este video de Itiela Arroyo que habla un poco de la deroga del porno ahora no los vamos a ver para no extendernos demasiado y dar de lleno el espacio de preguntas y respuestas pero nos aclara muchísimo más estas ideas que estamos desarrollando en este webinar y por último el último consejo que queremos dar es que si estás luchando con la pornografía o vos ves que tus hijos están luchando con la pornografía tenemos que reconocer que es una adicción y pedir ayuda quizá uno no puede encontrar victoria en la testación hasta que nos reconocemos impotentes de vencerlas y quizá podemos decirle señor necesitamos ayuda necesitamos que nos liberes de esta adicción a la cual estoy metido llámese pornografía glotonería tabaco alcohol hoy puntualmente estamos hablando de pornografía pero es Cristo el único que puede hacernos libres y puede transformar nuestra forma de ver la pornografía de tal manera que cuando lleguen a nuestras imágenes ante nosotros esas imágenes más que lujuria y placer podamos sentir tristeza y compasión esa es la obra redentora de Cristo empezar a sentir pensar como él siente y piensa así que antes de de ir habilitando este espacio de preguntas y respuestas y cortan con la grabación yo quisiera que hagamos una oración que podamos pedirle a Dios ayuda porque como padres nos sentimos con este tema a veces como que no sabemos cómo resolverlo cómo empezar a tratarlo de qué manera podemos advertir a nuestros hijos inclusive puede ser que la adicción a la pornografía sea algo que vos estés luchando y necesitamos la ayuda de hermanos que nos ayuden a salir adelante y también la ayuda de Dios oramos Señor Jesús te queremos dar gracias por habernos rescatado de una vida vacía por haber perdonado nuestros pecados pero reconocemos Señor que estamos a un paso de caer Señor en la pornografía estamos a un paso de que nuestros hijos caigan en la pornografía y pedimos tu ayuda Señor danos sabiduría para saber guiar a nuestros hijos a nuestras hijas en tu camino danos compromiso Señor para poder tomar las medidas que sean necesarias para cerrar la puerta de nuestro hogar a la pornografía y pido Señor que si hay alguien aquí que está luchando Señor con esta adicción con este pecado que vos lo liberes Señor que vos le estés dando ese poder sobrenatural que sobrepasa todo nuestro entendimiento Señor y nos hagas a todos libres en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.